En tu zona deportiva El llega a la zona Fanático hípico La historia La emoción La noticia La entrevista Y el resultado Solo en una sesión Desde la cuadra 1 Con Luis Omar Bruno Collazo Desde el 21 de abril En el programa Que ya estableció Su zona En tu zona deportiva 940 AM Con Joan Soto Y Freddy Rodríguez Junior No te lo pierdas En tu zona deportiva El más cl Richtung MDP O MDP Sol M€